Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 17 de mayo de 2022, dado al vidente Pedro Reiguis en Brasil. Queridos hijos, mi Jesús os ama y os conoce por vuestro nombre. No perdáis vuestra esperanza. Conozco vuestras dificultades y rogaré a mi Jesús por vosotros. Camináis hacia un futuro de gran desprecio por lo sagrado. La criatura será más valorada que el Creador y el dolor será grande para los hombres y mujeres de fe. Rezad mucho. Cuando estáis alejados, os convertís en el objetivo del demonio. Soy del Señor y solamente a él debéis servir. Acoged el Evangelio de mi Jesús y permaneced fieles a las enseñanzas del verdadero magisterio de su iglesia. La acción del demonio llevará a muchos consagrados a negar grandes verdades de fe. Sufro por aquello que viene a vosotros. Estad atentos. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Hoy nuestra Madre del Cielo nos regala su mensaje nuevamente. Es un mensaje que con solo escucharlo se hace claro para nuestros oídos. Es una realidad que estamos viviendo en este presente y que cada día aumenta más. Hace poco, el Pentágono en Estados Unidos salió dando una entrevista en público contestando preguntas, dando a entender de la existencia de los OVNIs, dando a entender de la existencia de vida extraterrestre. Esto también está profetizado y se verán falsas señales en el cielo que quebrantarán la fe que muchos tienen. Y esto lo hace el Anticristo con el fin de que muchas personas duden de la fe, de la existencia de Dios y que somos creados por Dios. Por eso nuestra Madre del Cielo nos advierte, la acción del demonio llevará a muchos consagrados a negar grandes verdades de fe. Y por eso es que ya no es raro ver a muchos sacerdotes, a muchos laicos, a muchos predicadores y grandes teólogos ya en unas corrientes totalmente distintas. Ahora incluso ya hemos podido observar cómo hay videntes anunciando que en medio de nosotros hay extraterrestres, hay seres de otros planetas habitando en medio de nosotros. Así que realmente la acción del maligno cada día va creciendo más. Y quiero dejarte esta pequeña reflexión invitándote a utilizar el arma que hoy nos dice nuestra Madre la Santísima Virgen María y es rezar, rezar y orar mucho, porque así no tendrá oportunidad el demonio sobre nuestras vidas. Cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la vida de fe, nos volvemos presa fácil para el demonio. Recuerde que la palabra de Dios dice que el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando yo me alejo de la oración, de los sacramentos, de la Eucaristía, me vuelvo presa fácil del demonio. Por eso es que en el mundo están conspirando muchas ideas para que las personas dejen de orar, dejen de rezar para que las personas abandonen la fe. Así que coloquémonos en las manos de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Recordemos que ella hoy nos dice en este mensaje que Jesús nos ama y que nos conoce por nuestro nombre. Que no perdamos la esperanza. Que la Santísima Virgen María nos dice también, conozco sus dificultades y rogaré a mi Jesús por vosotros. Así que en medio de tus pruebas, de tus batallas, en medio de todo lo que está pasando allí en tu corazón, en tu mente, con todos los temas de la fe, lo que está pasando en tu vida, con tu salud, lo que está pasando con tus emociones, con tus sentimientos, lo que está pasando en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Nuestra Madre la Santísima Virgen María, ora, pide por ti a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y libra constantemente una batalla para que no caigamos en las garras del enemigo. Así que aunque no tengas ganas de orar, por más grande que sea tu problema, tu dificultad, sigue orando, sigue rezando, así no tengas ganas. Que no tengo deseo de ir a la Eucaristía, ve a la Eucaristía, porque es un síntoma de que estás librando una batalla, y no dejes a nuestra Madre del Cielo librando una batalla solita por ti. Ayúdale, ayúdale con tu sí, ayúdale con tu entrega, con tu perseverancia, con tu constancia en la oración, con la constancia en el rezo del Santo Rosario. Hoy más que nunca tenemos que ser testimonios, y tenemos que caminar en la verdad. Por eso, siéntete bendecido y bendecida, porque al escuchar estos mensajes, es la Santísima Virgen María quien te está hablando, y te está preparando para que puedas gozar de las gracias y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo por caminar siempre en la verdad. Que nuestra Madre del Cielo les guarde, les bendiga. Amén.